¡Ey! ¿Qué onda? Puedo decir Rocksas de YouTube. Bienvenidos a uno capítulo más de Bioshock 2. Y pues bueno, vamos a darle. Les quiero comentarles algo, mi gente. Si se preguntan qué estoy haciendo acá, o sea, de dónde estoy y todo, ok, se los explico. Lo que pasó, esto... Tristemente, la grabación anterior de este capítulo anterior no se grabó bien y hubo un problema. ¿Alguien te ha dicho algo malo? ¿Qué haces aquí? Busca esas diablillas y acaba con ellas. Ok. Ah, de cuenta que... Que nos mandaron aquí... Ah, hijos. Esto, regresa este güey. Lo que pasó en el capítulo anterior, se los resumo, se inundó la parte de allá porque al parecer la doctora Lab descubrió lo que estábamos haciendo. Y pues al parecer, tristemente, no se grabó la grabación y... Ahorita, por el momento, vamos con todo. Ahorita ya está 100% grabado. Así que todo bien. No se preocupen, mi gente. Y pues nos mandaron acá, pues porque este... Porque se supone que ya estamos a punto de salir, pero este güey nos está pidiendo que... Busquemos y matemos a esas niñas, a las Little Sisters, pero digan... La doctora Lam intenta hacerse con la ciudad, financiando a los artistas, a los pensadores, para que hablen contra Ryan en sus obras. Y está todo aquí, en las galerías del parque, expuesto al público. Lam ni siquiera cobra, y en Raptor sería impensable. Como un campamento naturista donde todos fueran en pelota picada, pero con Mitra. ¡Vámonos! Los amigos de Ryan no tardarán en aparecer. Y por fin, podré respirar tranquilo. ¡Vámonos! 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 ¡Para que prenda! Muy bien. Ah, de hecho, también otra cosa. Ya tenemos la última arma. Es un lanzagranadas, perro. Full Ultra 2950. ¡Vámonos! No, por supuesto que no. Ahí está. ¿Qué onda? Para eso tengo respaldo, papu. Fíjenselo. ¡Oh, damn! ¿A dónde va? ¡Oh, sí! ¡Qué imbécil! Me disparaste, menso. Ven para acá. Yo te salvo. La pones a trabajar y todo ese Adam acaba en tus manos. En ese Adam. Pero tú eres como un socio capitalista, así que por mí genial. Ok. Uf, te extrañaba eso. Ok. Dale. A ver, ¿dónde está mi otra arma? ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la película? Ahí está. Ya las encontré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dónde está la niña! ¡Vámonos! ¡Déjame a la niña! ¡Dónde está la niña! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Véngase! Así es, yo soy el mejor papi del mundo Oh, sí, perro Ya nadie puede detenerme A ver Ok Aquí hay mucho, muchas cosas ¿Qué dice? Reduce en manera significativa el coste de los plasmidos Pero limita las armas disponibles La perfadora y la pirateradora automática y la cámara Ok No Los matones de Ryan me interrogan para demostrar que esto es una comuna privada Pero necesito tiempo Y la niña de Lam sigue mirándome como si supiese que soy un farsante No dejo de pensar en Johnny arriba Le echo un par de cojones para encontrar Raptor Ojalá me echa Me gusta más fácil no venirse abajo Si me imagino que soy él Menos mal Que no puedo contarle nada a Lam Seguro que diría que tengo la necesidad secreta De caer en sus brazos Y tirármelo Guau Bueno está bien Teniendo estos gustos Vato Se cree muy grande Que pelo A verás Vale Acata de ella Ya terminó esta niña Ok Ok Para que aprendan Mensos Vente niña Así es Tú dile Espresumeme Nada No es cierto Ok No Verde Ya ya Hay nombre Vato Te equivocas con mi naturaleza Delta No quiero el Adam para mí Eleanor Es el sueño Vámonos Y ella no necesita armas Ni trucos baratos Ok Ahí está Aquí hay muchas cosas para beber Pero no estoy listo Pero Vámonos Aquí no se negocia Ok Ok Toma ¿Crees que esa patada Me dolió? Toma 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 Piu 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 Ok Orale Vámonos Vámonos Todo igual Gracias por venir Ok 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 A Cindy, junto a este carrusel oxidado. Estaba allí de pie, mirando fijamente y aguardando la música. Pero ni siquiera me reconoce. ¿Qué le han hecho? Escúchala. El hombre de la luna es una chica, señor Pumper. Sí. Alguien oye esto. Necesito saber cómo curarla, porque... ¡No! ¡Atrás! ¡Es mi chiquitina! Padre, este Adam que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister. Pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron a madre, Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus. Se gastó todo su dinero. Organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. Ok. ¿Estás bien? No pierdas de vista el premio gordo, hermano. Busca al resto de las pequeñas. Ok. A ver, ya escuché un Big Daddy por acá. ¡Vámonos! ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Vámonos! Lo del sujeto Delta no es más que un número de serie, amigo. En una ocasión tuve que investigar sobre ti. Ya me investigó, dice. Solían llamarte Johnny Arriba. Encontraste la ciudad solo después de un accidente de avión. Es una pena lo que hicieron contigo. ... ... ... ¿Cómo? ¡Ya viene! Hijo de tu madre Ya viene Una Ok Wow Le tengo un regalo Ok Ahora le Chale No hombre Hijo de eso Ay no manches ¿Tengo que voy a hacer Toda esta cosa de nuevo? No hombre Vato Que asco Ya salió En serio Uy vata Wow Wow Ah Ok Ahí viene Ahora le Ah Ahora le Aguantame Ok Necesito algo Wow Listo Ay we Ay No hombre Vato Que feo Ay Dios mio Tremenda batalla Con esa Little sister No hombre Pero ya Ya se hizo Ya la pude Derrotar Ahora si Bueno mi gente Yo voy a acabar Aquí el video De hoy Si les encanta Este increíble Capítulo de Bioshock 2 Suscríbanse Dejan su hermoso like Y ahora si Se grabó bien Y sin más que decir Nos vemos Para el próximo Capítulo de esta Increíble serie Adiós Bye Un 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 Un